¡Escánchase la luz! ¡Oye, qué sabor! Los votos están claros, y ellos son estos abrazos ¡Ay, carita! ¡Parejita, carita! ¡No me lo digas de golpe! ¡Ponte la diabólica! ¡Que lo van a creer! ¡Ponte la diabólica! ¡Que lo van a creer! ¡Que la mayoría de noz ¡Ponte la diabólica! ¡Que lo van a creer! ¡Muy! ¡Mira Elovi! ¡Este es el domingo! ¡Hola Felipe! ¡Hola Felipe! ¡Eso! Que novia bonita, muchachos me lo van a traer Que novia bonita, muchachos me lo van a traer Se llama María Magno La muerte interna por la mujer La muerte desagrada y el carnal con favor ¡Eso es todo hacer! Cuando te dice que quiero, se agigó el corazón, cuando te dice que quiero, se agigó el corazón, porque yo te adivino, si le encontró mi amor, y los invitamos a piensar la voz, con la pasión. ¡Muy bien! 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 i